Aunque a la fecha se han mantenido los controles en el municipio de Los Patios del Área Metropolitana de Cúcuta y esto ha llevado a que el COVID-19 no llegue a esa localidad, continúan intimando los detalles para evitar que esa enfermedad llegue a los hogares. En el municipio de Los Patios, Área Metropolitana de Cúcuta, con más de 8.000 habitantes, le dan la batalla al coronavirus. Desde la administración municipal, con el apoyo de las autoridades, han llegado a todos los rincones de esa localidad para educar y ayudar a la población, evitando que a ese municipio llegue el COVID-19. Estamos trabajando ya para brindar algunos insumos alimenticios para que la gente pueda y tenga la oportunidad de estar bien en sus viviendas. Les pedimos, sigan en casa, no salgan, por favor, lávense bien las manos, tengamos precaución, tengamos en cuenta que esta enfermedad es muy agresiva, de que este virus no determina edades, ni determina raza, ni condición social, sino que el ataque de una manera contundente. Ya los casos van, más de 700 casos a nivel nacional, ya tenemos más de 10 muertes registradas en el país, lo cual obviamente es alarmante. Con agua a algunos sectores, con mercados a otros, con tapabocas y alcohol en las calles, y hasta con pistola láser para medir la temperatura corporal, esperan las autoridades que no se registre ningún caso. Sin embargo, para ello necesitan de la obediencia de la ciudadanía. Los cuales estamos haciendo primero, en las entradas de nuestro municipio, hacemos una revisión médica, encargados enfermeros, los cuales toman temperatura, con el termómetro infrarrojo, y estamos de esta forma informando a la comunidad si presenta fiebre o no, y se les recomienda, dado caso que tenga fiebre, un aislamiento en la vivienda. Seguimos trabajando con tránsito, haciendo control vehicular, trabajamos con la Policía Nacional para que la gente no esté en las calles. Pese a las múltiples medidas, ya son más de 160 órdenes de comparendos aplicados en ese municipio metropolitano, por no acatar el decreto presidencial.